En la mayoría de eventos digitales hay una presencia muy baja de mujeres y porque aún somos muy pocas las mujeres en el ámbito digital o mujeres que estudian tecnología y por tanto es muy importante visibilizar a las mujeres que sí que están liderando proyectos tecnológicos para animar a otras mujeres, para animar a las chicas jóvenes a que estudian tecnología y para visibilizar el talento de las mujeres en este ámbito. Yo creo que es estratégico que las mujeres en nuestra agenda, en la agenda para avanzar en la igualdad coloquemos la presencia en el ámbito digital como un tema estratégico, no como un tema más, no como un ámbito más, porque si no estamos construyendo la tecnología, si no estamos construyendo los proyectos tecnológicos, en gran medida los proyectos tecnológicos están determinando cómo se relacionan las personas, cómo es la transparencia, cómo son los datos, por lo tanto están determinando mucho el conjunto de nuestras vidas y de los valores básicos de la sociedad y por tanto es estratégico que estemos allí si queremos estar protagonizando el futuro. Queremos ser mujeres empoderadas pero no hace falta ser superwoman, odiamos ese concepto porque no podemos ni somos perfectas en todos, pero como no lo son ellos tampoco, y por tanto el exceso de exigencia en todos los ámbitos que nos atribuimos y que nos atribuye la sociedad no nos deja triunfar porque todo no puede estar perfecto a la vez y hemos de saber eso, poner el acento en nuestra autoestima, en creer en nuestros proyectos y en la red con otras mujeres para poder triunfar. Gracias. 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 Gracias.